Mi nombre es Adelino Vargas Lima, de la comunidad de Palo de Flor. Estamos invitando a todos los ciudadanos, a todas las personas que nos estén escuchando por este medio, que nos vean a visitar, ya que en el municipio de Santiago, Guajolotitlán y sus agencias, nos estamos esperando con los brazos abiertos para ahora el día de venta de la flor de cempasúchil y la flor de pavo, ya que son los días que nosotros esperamos aquí que vengan a nuestros terrenos, para que vean la bonita calidad que se van a llevar y que vean más que nada a conocer el lugar y les vamos a dar unos precios muy favorables. Así es que quedan todos por invitados y los esperamos, ya que estos días de muertos ya se están llegando. Y aquí dejo mi número de teléfono para que los contacten. O sea, personalmente aquí en el terreno vamos a estar. Mi número de teléfono es 8864-405-2100. Están todos por invitados.